La vida, un perro, un perro Vamos aquí vloggeando chavos Un día En la Watt Un día en la Watt Disney World Día 9 de marzo muchachos 2 de la tarde, vamos a ir a hacerle Un cambio de look a Edson Porque mañana tiene la primera cita El muchacho Ya 24 años Y la primera cita Vamos a hacer la primera vez a Chancey Pero si chavos Vamos a darle este bonito día Chavos Y en el cambio de look Con Edson Cambio de look Axel Cambio de look con el muchachón Vamos Este es el muchacho guapo que va a tener la cita Vamos a ver el cambio de pelo Ya que andamos Por fin completamos el outfit del muchachario Por fin aquí ya en HB Este vlog está a punto de terminar Pero viene la parte chida chavos La parte mamalona Sigamos con el vlog perros Edson, un besito Seguimos otra vez Con el cambio Que al final Edson le culió bien bonito Y vamos a comer pizza mejor Porque Edson Y pues ahorita vamos a ver que hacemos En esta hermosa ciudad chavos Síganos con el vlog Después de este bonito viaje Después de este bonito viaje Bueno, casi bonito Porque Edson le culió Comimos pizza Sin Edson Edson le culió bien Después de este bonito viaje Familia Aquí estamos En la cima del mundo chavos A ver al guapetongas 10 de 10 papu Síganos para más aventuras chavos Esto solamente es el principio De una gran aventura chavos Ya saben me despido aquí con el muchachón ¿Cómo te llamas muchacho? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nos acabamos de subir A un camión Y se fue pa'l pinche centro A ver A ver A ver A ver A ver A ver Acabamos En el camión Me dio Este está muy tranquilito Pero Como apuntamos de rato A un camión Que en Chile No sé dónde chingados estamos 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 En la derecha Y es que No sé qué onda No sé qué onda Entonces todavía no acaban Este El muchachón No sé qué onda Hasta su puta Barrio De mala Y este Y este va a traer dinero Nomás Porque Esa madre Si no Aquí quedamos chavos Lo continúa chavos Después de este Gran día Casi 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 Estamos a punto De llegar a la casa Aún no Pero Salvados estamos Nos salvamos El chingle Un chingo Pero vamos A darle chavos Eso todavía no acaba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!